Bueno, Ladi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pues bien, un poco resfriado, pero listo para disparar. Bueno, justamente, Vladimir, yo te hacía ese preámbulo de cómo, de qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, si realmente hay algo de verdad en todo esto. Estados Unidos realmente va a ponerle fin al reconocimiento de Juan Guarido como esa figura de, supuestamente, como se le conoció en su momento, presidente interino de Venezuela. ¿Qué piensas, Alberto? Yo creo que ese fin ha sido a fuego lento. Yo no creo que es algo que abruptamente se detenga. El gobierno de Estados Unidos, incluso desde el fin de la era Trump y el comienzo de la de Biden, vimos cómo comenzó a cambiar su posición ante y su respaldo ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Y, por supuesto, con el pasar del tiempo, cada vez ha sido más marcado. Las negociaciones y los acuerdos con Maduro, la liberación de los narcos sobrinos, el restablecimiento parcial de las relaciones a través de un descongelamiento, de eliminación de algunos elementos del bloqueo, permitir que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela y que haya algún tipo de intercambio comercial. Ver cada vez menos a funcionarios del gobierno hablando públicamente de Juan Guaidó y de la oposición venezolana es un claro indicador, más allá de lo que diga Guaidó en entrevistas, por ejemplo, en CNN y con otros colegas periodistas, más allá de lo que él diga, la práctica y la evidencia es a lo que nos tenemos que seguir. Y la realidad está en que, sin duda alguna, no solamente Guaidó se quedó sin apoyo dentro del país, y me perdonan aquellos pocos que aún están con él, pero ya se quedó sin apoyo dentro del país, una persona que sí tuvo una relevancia, una importancia política, a mi modo de ver, entre el 2015 y 17, 18, y si quieres le damos un poco más hasta el 2019, pero luego la caída fue estrepitosa. No, no, recuerda que el 2019 fue importante, porque fue el año de lo que iba a ser, en todo caso, la entrega de la ayuda humanitaria en Colombia, ¿no? Eso fue en el año 2019, sí. Sí, y de hecho, corrigo, y qué bueno que tú lo dices, digo 2015 porque fue en el momento en que la Asamblea Nacional fue elegida, pero no es que Guaidó tomó posesión en el 2015, quiero aclarar. Cuando hablo de Guaidó, estoy hablando del propio... De la Asamblea Nacional de 2015. De la propia Asamblea, y qué bueno que tú hagas esa aclaratoria. Pero bueno, desafortunadamente, y luego no vale la pena ir a las razones de por qué funcionó o no funcionó, pues bueno, hechas las sumas y las restas, desgraciadamente no logramos lo que queríamos lograr. Entonces, yo sí creo que aunque no necesariamente tenga que salir un Biden, un Mallorca, es decir, ahora nosotros no reconocemos a Guaidó, yo creo que ya es un hecho. Yo creo que, independientemente de Guaidó, creo que Estados Unidos sigue estando en la potestad a partir del bloqueo que le tiene a Venezuela, sigue estando en la potestad de mantener los activos venezolanos a buen resguardo en este país. Y te voy a poner un ejemplo. Muy pocas personas lo saben. Yo creo que lo he comentado contigo. Aquí en la ciudad de Tampa, estoy hablando a principios del siglo pasado, hubo un pedazo de terreno que se le entregó a Cuba. Un pedazo, yo creo que te he hablado de no más de, no sé, 10 metros cuadrados, por decir algo. Y ese terreno es, me disculpa, es fundamentalmente terreno cubano. Por lo tanto, ese terreno está embargado por Estados Unidos. Nadie puede entrar a ese terreno, está cerrado, porque, bueno, es propiedad de Cuba en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Venezuela, yo no temo que con el quitarle el respaldo, esto haga que los bienes que están acá en Estados Unidos, que le pertenecen al Estado, no al gobierno, no al régimen, pasen a manos de Guaidó. A menos que, por supuesto, Biden siga negociando con Maduro, como lo ha hecho en los últimos tiempos. Ahora, afirman, en todo caso, entre tantos análisis que se han hecho, afirman que ese respaldo se acabaría en enero del próximo año. Así es. Bueno, porque es que se ha hablado mucho, Vladimir, que en teoría las elecciones, no sé si es parte del acuerdo al que estaría llegando el régimen de Maduro con el gobierno de Biden, de adelantar elecciones presidenciales en Venezuela para el año 2023. Recientemente, Dios Padre Ocabello hacía referencia, comentaba de que tanto estaba organizando la oposición de unas primarias cuando no sabemos si las elecciones pudieran ser antes. ¿Esto es factible que se adelanten elecciones en Venezuela? Claro que es factible, porque el Fidel Cabo en Venezuela no hay elecciones libres. Y si estas elecciones se adelantan y cuentan con la venia de Estados Unidos, Estados Unidos otra vez está cayendo en el mismo error en el que ha caído en los últimos 80 años. No ha aprendido a leer al otro, no ha aprendido a leer al enemigo, no ha aprendido a leer las culturas y las condiciones de otros países. Vimos el desastre que se generó en el Oriente Medio por culpa, por responsabilidad de Estados Unidos. Ahora, en Venezuela, Estados Unidos pudiera creer que es un gran logro adelantar las elecciones al 2023. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea bueno. El asunto está en que sabemos que hay detrás, que hay aguas abajo. Tenemos un régimen que no va a salir por vía electoral. No necesita negociar con Estados Unidos, y mucho menos porque Estados Unidos y Venezuela se han entendido bajo las condiciones que existen actualmente. Estados Unidos y Cuba se están entendiendo bajo las condiciones que se viven actualmente. Entonces, sí, yo sí creo que se adelanten las elecciones, pero se van a adelantar como parte de una jugada política. Maduro no va a perder, no va a haber elección libre, haya primaria o no haya primaria, sea Mara Corina, sea Guaidó, o sea quien sea. A mí me tiene sin cuidado porque, desgraciadamente, el resultado va a ser exactamente igual. Ahora, si se está hablando de eso, Vladimir, que consulto, no pudiera ser una buena estrategia de parte de la oposición ya lanzar como tal un líder de esa plataforma. Claro, pero es que ellos se están comiendo entre ellos, ¿no? Y es parte de lo que hemos visto siempre. Hemos dicho, por ejemplo, que el tema de las primarias es una perdedera de tiempo, recursos y esfuerzo con un capital político disminuido. Yo creo hace rato que es hora de escoger un candidato y ese candidato no puede ser Guaidó, y Guaidó sigue empecinado en ser candidato presidencial. O sea, es que hace falta solamente medio dedo de frente, ni siquiera uno ni dos, medio dedo de frente, para entender que, desgraciadamente, ya Guaidó no tiene capital político ni para ganar la alcaldía del municipio Tucupita. No hay manera de hacerlo. Entonces, y no estoy siendo despectivo, porque estoy hablando por lo pequeño, ¿no? No hay. Y veo, sigo viendo exactamente el mismo patrón de la oposición desde los últimos diez años, que es tratar de buscar una cuota de poder, y una cuota de poder, bueno, para llegar a acuerdos con el régimen o para cualquier otro tipo de naturaleza. Así que, bueno, se da la primaria, te puedo adelantar, si se da la primaria, no dejan tampoco que gane otro, porque así como en el régimen hay corrupción y hay manipulación, el lado de la oposición también lo hay, y es desgraciado decirlo. Sí, sí, muy triste tener que decirlo, pero Vladimir, lo que pasa es que, claro, por eso es que la gente ha dejado de creer en la política. Bueno, no es que ha dejado de creer, es que ya no le interesa, no digo que no, por supuesto que muchos están interesados y quieren un cambio en el país, por supuesto que todos queremos un cambio en el país, pero lamentablemente todo ha llevado a eso, justamente lo que se está viendo en los actuales momentos. Yo te quiero contar algo, disculpame el precataje aquí. Ayer conversé con un muy famoso periodista, un gran amigo personal de Nicaragua, él se llama Luis Galeano. Luis Galeano era un Sergio Noveli en Nicaragua, y Luis, él tuvo que salir, por supuesto, Reis Bende Ortega lo persiguió hace, creo que unos ocho o nueve años atrás, él está en Miami justamente, como les digo, un gran amigo, además nos conocimos en CNN con Fernando de Rincón, y desde ahí hemos hecho unas buenas mías, ¿no? Y él me decía, cuando yo le hablaba del tema que tú acabas de comentar, el tema que la gente ya no está pendiente de la política y que la gente se fue por el lado económico y buscando sobrevivir, él me dice, Vladimir, pareciera que estás viniendo del futuro, porque eso en este momento lo estamos comenzando a sentir en Nicaragua, me comenta. Ya en Nicaragua, incluso con tanta persecución que hay en torno a la oposición nicaragüense, ya la gente como que ha aceptado que, bueno, esa realidad no la pueden resolver, no está en sus manos, y la gente se está acostumbrando y tratando de ver cómo sobreviven, ya sin meterle tanto a la vena política. Entonces, serio, esto que nos pasó hace rato ya en Venezuela, la gente no está pendiente de la política, sino de cómo come, cómo hace dinero o cómo se va, porque son las tres cosas, cómo come, cómo hace dinero o cómo se va. Eso está comenzando a pasar también en Nicaragua. Quise traer ese contexto para que veamos lo que ocurre continentalmente. No, bueno, sí, por supuesto, además Nicaragua en este momento está viviendo un momento muy duro. Yo veo lo que pasa en Nicaragua y recuerdo mucho lo que vivió Venezuela en algún momento, pero creo que está peor, me parece, no sé, lo que ocurre en Nicaragua. Me parece que es un poco, es más duro. Allí no les ha importado en absoluto callar la voz a quien sea y han metido a preso a todo el mundo. En Venezuela también, lo que pasa es que la diferencia, y esto también lo analicé ayer con él, la diferencia entre Venezuela y Nicaragua es que Venezuela lo hizo un lapso de tiempo un poco mayor. Nicaragua fue condensado. En Nicaragua en tres años mataron a 500 personas en protestas, detuvieron a más de 200 personas, entre ellos 13 líderes y posibles candidatos presidenciales. Todo fue condensado en tres años. En Venezuela ha sido más despaciado, la violencia en términos porcentuales es similar, pero en términos reales estamos hablando de miles de personas que han perdido la vida a manos del régimen de Maduro y cientos de personas que también han sido detenidas. Pero en el caso de Nicaragua ha sido mucho más concentrado y esto habla del nivel de violencia que tiene el régimen sandinista de Ortega y que tiene toda la razón en ese sentido. ¿Qué esperanza le podemos dar nosotros a nuestros compatriotas que están en Venezuela? Bueno, lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Yo creo que de los primeros programas que comenzaron a hablar del tema político y económico fuimos nosotros. Yo no veo que la resolución del conflicto venga por un actor externo. Es cierto, tú siempre lo has contestado, tú siempre lo has dicho, es verdad, que el tema económico es determinante. Y lo he dicho después de que desgaste el tema político, ¿no? En el cual también creí, como todos, todos creímos en que la resolución pasaba por la arena política, pero desafortunada y desgraciadamente se nos cayó la esperanza. Y eso es una realidad. Ahora, lo bueno en este caso es que la esperanza se cayó por un lado, pero no nos echamos a morir. Vemos cómo hay una realidad de país totalmente distinta. Yo te voy a poner este ejemplo que he colocado en privado con buenos amigos y colegas. Les digo, miren, cuando uno entrevista, y me ha tocado entrevistar a cualquier cantidad de inmigrantes que pasan por el Darien, y cuando uno entrevista a estos inmigrantes del Darien, prácticamente ninguno te dice que está huyendo de la dictadura de Maduro. Prácticamente ninguno te saca el tema político de por medio. ¿Qué es lo que te dicen? Nos estamos muriendo de hambre, no tenemos recursos, estamos buscando un futuro mejor para nuestra gente, no podemos vivir más en el país, no tenemos servicios públicos, y eso todo es a causa de Maduro. Claro. Pero ya no es persecución, asesinato, secuestro, aunque lo que todavía exista, no es lo que siente el ciudadano, te entiendo. Así es, así es. Entonces, ¿a dónde voy? Eso ocurre con los que salen. Voy al ejemplo dos. Yo le decía a, justamente a Luis le comentaba, mira, hace cinco años atrás, quizás menos, pero hace cinco años atrás yo abría mi Facebook y el 90% de las publicaciones eran personas pidiendo amoxicilina, los sartán, remedio para la diabetes, lo que fuera. Hoy en día tú abres el Facebook y ya no ves ninguna solicitud de medicina. ¿A dónde voy? Cuidado con lo que estoy diciendo. Yo no estoy irresponsablemente diciendo que el país está bien. El país está hecho un desastre. Y la crisis es inimaginable. Es después de, a mi modo de ver, después de Haití, el peor país de todo el continente en términos de calidad de vida es Venezuela. Yo no tengo ninguna duda aún. Pero a donde quiero llegar es que la realidad que se vivió hace cinco años atrás no es la que se está viviendo ahora. ¿Y por qué no? ¿Por qué no es? Esa es la pregunta que tenemos que responder. No por el régimen. No porque el régimen haya mejorado las condiciones. No. Es porque el venezolano, y esto lo he explicado en tu programa 80 veces, el venezolano, a pesar del régimen de Maduro, dijo, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reinventarnos. Bueno, resulta que se dolarizaron el país. Los venezolanos, no el régimen, logramos dolarizar un país y este es el primer paso para disminuir la inflación y lo hemos visto. En Venezuela, la inflación se vino a mínimo después de que, implícitamente, el venezolano dijo, yo me pongo los pantalones y dolarizo el país. Exacto. Y lo han hecho. Dos, hemos visto que la escasez comenzó a disminuir en la medida en la que se dolarizó. ¿Por qué? Porque mayor estabilidad en términos de que no se nos va a ir descalabando. Por eso, la idea es que, claro, hay una convocatoria, digamos, de algún tipo de manifestación pública como lo había hace cinco años, ya esa convocatoria no tiene... No la tiene, porque no van a perder tiempo. Y ojo, por ahí alguien escribía y me encantó. Sí, los enchufados y el régimen se beneficia de ese mecanismo y de esa metodología económica. ¿Por qué? Porque la mejor manera de blanquear capitales son dos. Una, paraísos fiscales y dos, tener gobiernos débiles y disfuncionales que permitan, dentro de una economía dolarizada, meter dinero del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción y ponerlo a circular. Así que, obviamente, el régimen está tranquilito y ya no persiguen a nadie por dólar y por vender nada en dólar porque ellos son los primeros beneficiarios de ese tema. Por eso que están calladitos. Yo no estoy diciendo que... No estoy siendo naif, iluso al pensar que esto nada más obedece a la acción del pueblo. No. Sí, la sociedad se reinventó y ahí hubo un espacio, un espacio ideal para el régimen para seguir robando. Es más, también hay que hablar de este tema. El régimen sigue siendo lo robando dentro y fuera. Miren lo que le acaban de hacer a los venezolanos que tienen que pedir pasaportes en el extranjero para poder sacar su paro al humanitario. ¿Trescientos cuántos? ¿Trescientos veinte dólares ahora en lo que te cuesta un pasaporte? Entonces, me preguntaba Luis Galeano de Nicaragua, me decía, Vladimir, ¿tú crees que esto es una venganza política? Y yo le digo, no, a estos tipos lo que quieren es dinero. Esta gente no le importa. No es que los están dejando mal. A ellos no les interesa eso. Ellos quieren billetes, ellos quieren verdes, ellos quieren dólares. Entonces, ya resumiendo la idea, ustedes saben que yo me pego y después es un rollo para que Sergio me desencobre. Me importa, tranquilo. Resumiendo la idea, en Venezuela, el régimen ha dejado de detener a líderes opositores, ya ni siquiera habla de Guaidó seriamente, porque el régimen está metido también en la dinámica que hay. Y el país, insisto, ha cambiado porque los venezolanos que están en el país y los venezolanos que están en el extranjero, pero que están ayudando al país, que son miles, han hecho que el país comienza a cambiar la cara. Entonces, tu pregunta, ¿cuál es la esperanza que podemos darles? Bueno, a mi modo de ver, creo que en algún momento, gracias a esta fuerza económica, sí se van a levantar liderazgos que van a reemplazar a estos liderazgos desgastados políticos de ambos lados. Mira, yo te digo, no quiero ver a mi modo de ver otra vez, disculpa que repito tanto esa palabra, no quisiera ver de nuevo a los mismos partidos de oposición que además ya los destruyó el régimen de Maduro, a los mismos políticos y aquí hablo de gente que son amigos. Eso va a seguir ocurriendo. Bueno, pero te pongo este ejemplo, Andrés Velázquez, una persona que yo he respetado y que considero mi amigo, Andrés Velázquez es un pequeño dictador de su propio partido, él no permite que absolutamente nadie de las nuevas generaciones se postule. Entonces, si esto lo veo con Andrés Velázquez, si esto lo veo con Ramos Alú, si esto lo veo con Juan Guaidó, entonces, ¿qué me importa a mí si tú eres de oposición o tú eres de la dictadura? No te quiero, ni a ti, ni a ti. Definitivamente tenemos que salir de esto. Mira lo que ocurrió ahorita en Gran Bretaña. Boris Johnson, que renunció, estaba en República Dominicana, se montó un avión de British Airways y se fue directo hasta Londres a ver si nuevamente lo reeleguían. Bueno, el Parlamento, la Cámara de los Comunes decidieron que no era él y escogieron a otro primer ministro y no pasó nada. Y tú ves cómo el círculo sigue adelante. Siempre pongo este ejemplo, vayan y pregúntenle a un alemán cuál es el nombre del presidente de Alemania. Te conocen el nombre del canciller, pero el presidente ni lo conocen porque para ellos lo importante no es quién ocupa la silla, no es si es Trump o no, que esto es un peligro altísimo lo que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos con la polarización política. Es cómo el país tiene la fortaleza institucional para seguir adelante y cómo los ciudadanos de ese país son los que generan la riqueza, no el Estado. Estados Unidos es rico por su gente, no por su Estado, así como Alemania, así como Suiza, así como Suecia, entre otros. Ahora, es que no me gusta cerrar estas conversaciones así, es que quiero dejarle algún tipo de esperanza a la gente, Vladimir, o sea, tiene que haber alguna esperanza, tiene que haber alguna manera de que esto de alguna forma se acabe, porque yo creo que en algún momento se acaba, o sea, es decir, esta crisis política que vive el país o tú no le des salida. Bueno, yo no sé, yo no puedo decir que esto se va a acabar porque así lo piensan los cubanos y tienen 64 años esperando que esto se acabe, ¿no? O Corea del Norte o Rusia. Ya, o sea, que tendrá el venezolano que aprender a convivir con todo. Ya lo ha hecho, desgraciadamente ya lo ha hecho, o afortunadamente ya lo ha hecho, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Creo que, a diferencia de Cuba, si hacemos una comparación, en Venezuela esta especie de microambiente económico ha sido más permisivo que en el caso de Cuba y esto de alguna manera va a hacer que el Estado se achique, o sea, el objetivo, si yo soy venezolano y estoy en el país, ¿cómo puedo hacer para contribuir a que el régimen pierda valor? Hay que achicarlo, hay que hacerlo pequeño y la manera en la que yo lo haga pequeño es que yo dependa menos de él. El éxito que tuvo la dictadura venezolana fue hacer que todos dependiéramos de ello. Petróleo, gasolina, comida, medicinas, asistencia, todo, absolutamente todo. En la medida en la que yo achico, porque también los ciudadanos tenemos la capacidad de achicar el Estado, en esa misma medida el Estado va a tener menor capacidad para responder. Ya, las bolsas CLAP, no mucho se habla del tema de las bolsas CLAP. ¿Y por qué no mucho se habla de las bolsas CLAP? Bueno, vamos a la raíz del asunto. La gente está viendo cómo resuelve, porque después de veintitantos años de dictadura vieron que pues sencillamente no había nada. Así que sí, sí hay esperanza, pero yo no la veo desde el punto de vista político y como he dicho, los tres, cuatro años que tenemos tú y yo hablando de este tema, en la política los tiempos son elásticos, o se alargan o se acortan, no son estáticos. ¿Y eso qué significa? que todavía seguimos en una incertidumbre y no hay absolutamente nadie que pueda en esta tierra decir hasta cuándo llega la dictadura en Venezuela. Ahora, por ejemplo, supongamos, se adelantan elecciones presidenciales en Venezuela el año que viene, 2023. Ok, hay un nuevo proceso electoral, de pronto sale, surge algún líder de la oposición, vamos a poner que sea María Corina Machado, por decir a alguien que quizás es la que más aceptación tiene de la mayoría de los de la oposición, bueno, entre otros, quizás hay otros, pero bueno, digo por nombrar a alguien. ¿El gobierno, el régimen venezolano va a lanzar nuevamente a Maduro o se atrevería a lanzar, no sé, a un lacado que quizás es muy admirado por mucha gente en el centro del país? Es que tú lo estás compitiendo de verdad, Sergio, tú no necesitas lanzar a otra persona, si tú estás jugando de tú a tú, tienes que lanzar a otro y tienes que lanzar una campaña distinta, pero aquí no hay competencia, Sergio, ¿qué competencia va a haber si todo está controlado por el régimen de Maduro? Más allá de Maduro, porque yo siempre he dicho que Maduro es una ficha intercambiable, él es un peón de la jugada en el tablero de ajedrez y él está allí hasta cuando el régimen así lo quiera, entonces más allá de eso Maduro va a seguir allí siempre que siga el régimen queriendo que él siga allí y no va a haber ningún tipo de problema, el CNE, las máquinas, los observadores internacionales, el nombre que tú le quieras poner, no va a haber elección libre en Venezuela, no hay necesidad, dime qué necesidad tiene el régimen si hasta Estados Unidos está comenzando a comprarle petróleo a Venezuela, si está metiendo empresas a producir con PDVSA, no hay necesidad y Venezuela es un país monoproductor, desgraciadamente seguimos siendo un país bueno, semi monoproductor porque ya ni siquiera producimos petróleo ni el derivado del petróleo y pues Estados Unidos se está flexibilizando, entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Quién está persiguiendo a Maduro? ¿Quién está persiguiendo a Cabello? Nadie, obvio, sale y ahí sí tenemos que vernos las feas, pero mientras se mantenga el país o salgan a sus países aliados, no hay más nada que discutir y ellos no tienen ningún tipo de riesgo en este momento. Sí, alguien comentaba por aquí, ajá, ¿y qué ocurre si se lanza por ejemplo un Capriles o un Rosales, por ejemplo, que ha sido últimamente muy criticado por su afinidad, no afinidad, pero por su acercamiento al régimen? A ver, ¿qué quieres que te diga? No, 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 te lo comento porque lo dije. No, no, claro. A ver, está bien, yo sé que hay personas que aún siguen creyendo que el tema político va a ser determinante para resolver el problema del país. Yo no creo que eso sea así, desgraciadamente porque yo amo la política, pero creo que definitivamente esa no va a ser la resolución. ¿Qué pasa si se lanza, no sé, sí, Enrique Capriles, hasta los nombres uno se lo olvida, ¿no? Enrique Capriles, ajá, ok, y entonces ustedes lo ven ganando, ustedes ven a Maduro poniéndole la banda presidencial en la Asamblea Nacional, ustedes ven a un Capriles cambiando las cabezas de todos los poderes y democratizando, la respuesta es no. Ah, pero es que puede pasar, bueno, claro, puede también caer un cometa en media hora en el frente del patio de tu casa, pero eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir. Ahora, mientras esto ocurre, ahí sí estamos viendo cómo el país ahora se desangra en cantidad de inmigrantes que siguen saliendo y ahora no son los inmigrantes porque en Venezuela ha habido cinco tandas migratorias en 20 años, dentro de 20 años han salido cinco tandas migratorias y ahora te está saliendo la migración en la que fundamentalmente está la mano de obra, esto enreda aún más el problema porque ya no solo te salieron los dueños de empresas, los profesionales de petroleros, después los profesionales, después los técnicos, sino que ahora te están saliendo tu equipo que es fundamentalmente tu mano de obra, ¿no? Sí, y ahora, fíjate que yo sé que esto va a reducir muchísimo, muchísimo, esta política migratoria de Biden va a reducir la migración, no hay otra, ¿no? Porque el venezolano suele respetar, no es tan aguerrido, tan atrevido, yo me voy a meter aunque esta gente no diga esto, ¿no? En eso nosotros somos muy distintos a otras nacionalidades, entonces yo sí estoy seguro que va a disminuirse, pero, pero, quiero aprovechar esta oportunidad, Sergio, contigo, para advertir a todos aquellos que están buscando patrocinadores, yo te voy a poner un ejemplo, antes de que yo sal, antes de estar conectado contigo, te estaba escuchando y leí dos comentarios, yo no voy a hacer, no voy a decir quiénes escribieron esos comentarios y yo asumo que uno de esos comentarios fue echando broma, fue jugando, pero voy a hablar de ese tema, una chica dice, necesito un patrocinador, me quiero ir para Estados Unidos y la respuesta a ese comentario fue, manda o publica una foto de cuerpo entero, dice esta persona, yo sé, estoy seguro, claro, es una broma, seguramente, sí, sí, y no quiero que nos concentremos en quiénes lo hicieron o no, eso no importa, yo les voy a contar esto, mi dolor y mi preocupación está en que este tipo de inmigrantes, sobre todo los que están caminando aún, son los más vulnerables y se están consiguiendo no solamente con la frontera norte cerrada, sino están en condiciones de hacinamiento en México y ahora Panamá acaba de decir, yo no los voy a recibir de vuelta, ellos que resuelvan su problema, yo no los voy a recibir, entonces, si tú, y es un poco lo que ha ocurrido en las guerras también, si tú arrinconas a miles de personas que no tienen un centavo de dólar, literalmente, un centavo de dólar para moverse de un punto a un punto B, no importa quién es la culpa, ustedes dirán, digamos, las autoridades de estos países dirán, pero eso es culpa el venezolano que se fue, ya va, no importa de quién fue la culpa, hay una realidad, tienes decenas de miles de venezolanos que están allí solos en cualquier lugar del continente sin saber qué hacer, si tú no los ayudas, van a caer en las peores manos, vas a tener niños secuestrados, alguien comentó por aquí hace rato que ya hay gente que está cobrando para ser sponsor, y vamos a hablar de eso, van a caer en eso, te tengo un caso que nadie sabe, seguramente la mayoría de los que, por lo menos los que no viven en Tampa no lo saben y les voy a contar para que se entiendan la importancia de esto, entonces los tienes allá afuera, vas a tener, insisto, tráfico de órganos, secuestro de niños, a nuestros jóvenes los van a agarrar los carteles o las bandas y los van a llevar a estos lugares para que ellos también sean delincuentes, etcétera, etcétera, las mujeres las van a violar, las van a prostituir, etcétera. Voy a poner este ejemplo, recuerda, el inmigrante una vez sale de su casa se pone en posición de vulnerabilidad, esto es algo que le pasa a todos, el que se monta en el avión y el que pasa por el Darien, obvio, el que pasa por el Darien, el que está a pie, es, no sé, enésimamente más vulnerable que cualquier otro. En Cuba, escúchenme lo que les voy a decir, aquí en la Bahía de Tampa, una pareja de inmigrantes cubanos, ya sé cuál es. Ok. Vale, vale. Le vendían la oportunidad a personas, siempre se me va, siempre se me va el, el, el power beat, ¿me escuchas bien? Perfecto. Ok. Le vendían la oportunidad a cubanas, no cubanos, cubanas, en la isla, la oportunidad de sacarlos ilegalmente, y yo sé que hay mucho que no aplica al parol humanitario y está pensando igual en intentar cruzar ilegalmente. Bueno, a estas cubanas les decían, yo te voy a sacar, ¿y sabes cuánto le estaban cobrando, Sergio? 60 mil dólares. Ellos los montaban desde Cuba hasta México en avión, perfecto, esto es una cosa VIP, y ustedes dirán, ¿cómo un cubano tiene 60 mil dólares para pagar eso? Les cuento, no tenían ni un dólar, el cuento era que ellos lo iban a pagar cuando llegaran a Estados Unidos trabajando, ese era el cuento. Estas fueron ocho cubanas, no sabemos qué más, pero hasta el momento ocho cubanas, las montan hasta México, y en México las pasan ilegalmente por la frontera a los Estados Unidos. Las montan aquí en Estados Unidos y las bajan aquí en Tampa a 20 minutos de mi casa. Las meten en una casa viviendo asignadas en un cuarto con un solo baño, les quitaron documentos y las estaban prostituyendo, estaban secuestradas y todos los días, les digo, literalmente a 20 minutos de mi casa las llevaban al centro comercial más exclusivo de la ciudad para a las afueras prostituirlas. No solamente eso, les cobraban, por supuesto, un alto porcentaje de lo que ellas generaban, les cobraban renta, les cobraban servicios, comida, hasta la gasolina para llevarlas al centro comercial. Eran unas esclavas sexuales. ¿Y por qué? Porque eran personas que se pusieron vulnerables y en las manos equivocadas. Si tú estás viéndome en este momento y no tienes patrocinador, no basta con colocar un mensaje como lo han hecho aquí. Necesito un patrocinador, por favor, alguien me ayude. Cuidado, tu vida vale más que cualquier otra cosa. Tu vida no puede valer un pase a los Estados Unidos. No vale, tu vida vale mucho más y hay muchas maneras de poder llegar hasta acá legalmente sin ponerte en las manos de, perdóname la palabra que voy a decir, degenerados que se aprovechan de nuestro dolor para destruir destruir nuestras vidas. Miren cuántos niños se ha perdido en el camino. Miren estos supuestos agentes de viaje cómo han vendido el paso por el Darien como si fuera una experiencia, una excursión por el Sahara. Entonces, tengamos responsabilidad con nuestra vida y si no te importa tu vida, piensa en aquellos que tienes alrededor que sí les importa tu vida. A tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. Tenemos que cuidarnos. No salgan corriendo a buscar un patrocinador por buscarlo. No lo hagan. Seguramente, si lo hacen con paciencia, consiguen algún familiar y aún así, te pongo otro ejemplo, porque esto pasa siempre. Honduras, una de las grandes líderes hondureñas acá en Florida. Me siento con ella a conversar, se echa a llorar y me cuenta que hace 20 años atrás, cuando era una adolescente, no adolescente, tenía unos 20 años también, ella, un familiar del papá, le ofreció recibirla acá en Estados Unidos, pasarla y recibirla. La pasó, la recibió e intentó violarla también. Por eso digo, tengan cuidado porque todo aquel que es inmigrante y más en esas condiciones, se convierte en una pieza fácil, vulnerable para que estos individuos hagan lo que les dé la gana. Es real. Esas empresas que están diciendo, no, yo te paso, cuidado con esas empresas. Créame, yo lo veo todos los días por mi profesión, desgraciadamente me toca toparme con lo peor que hay y esto está ocurriendo. Entonces, saltamos del tema Venezuela Nacional para hablar del venezolano en el extranjero. Y esto no le pasa solamente a los venezolanos, nosotros hemos retratado cómo en las caravanas de centroamericanos se desaparecen 30, 50, 100 personas y cuando nos enteramos están enterrados en pozas comunes porque los mataron por los carteles de las drogas. Y Sergio tiene 10 veces más años que yo retratando esta realidad. Y no porque te esté llamando viejo, ¿no? Entonces, tiene mucho más tiempo que yo retratando esta realidad. Entonces, estemos muy atentos y seamos muy estratégicos a la hora de salir. Después no vayamos a arrepentirnos de lo que puede ocurrir con nosotros o por lo que puede ocurrir con nosotros. Y yo creo que también has dicho, bueno, tú siempre das como quien el clavo en muchas cosas, Vladimir, pero también hay algo muy importante. No podemos ver como que esta es la salida ideal. Me quiero en Estados Unidos y voy a tener una vida diferente. Sí, puedo brindarte oportunidades, claro que sí, pero no pueden ver tampoco como que el llamado sueño americano, el venir a Estados Unidos ya, ahora soy feliz. Eso, mire, a veces, muchas veces, y lo he vivido en carne propia con muchísimas entrevistas que he realizado a muchísimos migrantes durante todo este tiempo, muchas veces, el problema no está en cambiar de panorama, el problema está en cada uno de nosotros, o sea, el saber cómo manejarse y enfrentar la situación. Yo creo que es importante, tú puedes prosperar en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres, incluso dentro de Venezuela, lo hemos visto, lo hemos evidenciado, como la gente, a pesar de, como bien comentaba en otras ocasiones y ha comentado siempre la de mil, a pesar de ha salido, ha prosperado, no pueden ver tampoco como que el gran sueño, ojo, yo no le digo esto a la gente para que no lo haga, si quiere, por supuesto, puede venir, bienvenido eso, ojalá, eso me alegre muchísimo ayer con una de las personas que me escribió, que me dijo, oye, me aprobaron, y de verdad que me alegro porque, oye, mucha gente lo anhela, pero tampoco podemos ver eso como que, sabes, el fin último, ah, ya logré el sueño americano, logré estar en Estados Unidos, sí, es verdad, puede ser una muy buena oportunidad, pero no es la solución a los problemas que puedas tener, ¿no? así es, sí, y es cierto lo que tú dices, es decir, qué bendición tener la oportunidad de poder venir a un país como Estados Unidos donde hay una estabilidad, donde tienes, no tienes problemas políticos en general, porque últimamente lo ha habido, y es perfectamente válido que nosotros como seres humanos querramos emigrar a los países que consideramos mejores, yo quiero Estados Unidos, quiero Canadá, quiero España, quiero Alemania, quiero Australia, tiene lógica, o sea, nadie quiere irse a Bolivia, y eso lo dice, nuestro amigo en común, Jaime Bailey, lo dice, él dice, la gente habla de política de fronteras abiertas, pero claro, lo dicen desde Bolivia donde nadie quiere entrar, porque si fuese al revés la cosa, seguramente Bolivia cerraría las fronteras, como ocurrió en el sur del continente con Perú, Ecuador, entre otros, cuando se vieron esa cantidad de venezolanos que llegaban, pero lo que tú dices es cierto, porque yo entiendo que a veces suena chocante, a veces suena, oye, pero Sergio, ¿qué nos está diciendo si él está ya muy comodote en su nuevo estudio y por qué lo hace? Y yo, por ejemplo, sé que nos queda poco tiempo, pero yo les puedo decir, igual dirán de mía, pero este tipo está trabajando para NBC, por Dios, o sea, mira, todo el mundo lo logra. Yo les puedo contar algo sumamente íntimo que nunca he encontrado en ninguna transmisión, se los puedo contar. Yo tengo un buen tiempo aquí, buenos años, tengo casi 10 años acá ya en Estados Unidos, y yo cuando llegué acá, yo fui, ustedes saben, en Venezuela, yo fui director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y yo llegué acá creyendo que podía, como la mayoría de los venezolanos, podría ejercer inmediatamente mi profesión o como periodista o como docente universitario. Descubrí que no, que aquí todo estaba cubierto, que nadie me estaba esperando, que yo estaba al final de la línea para montarme en el autobús y que nadie me necesitaba. El primer error en el que cae, a mi modo de ver, un venezolano es, yo voy a ir a inventar esto, aquí está todo inventado, y si no lo inventó el americano, lo inventó el chino, y si no lo inventó el chino, el japonés, y si no el japonés, el indio. O sea, O sea, olvídese. Entonces, a mí me tocó aprender a hacer oficios que en mi vida hice. Yo recuerdo la primera entrevista de televisión que hice, que fue en el 2015, fue con nuestra amiga Carla Angola, y grabamos la entrevista, pero lo que no sabía la gente cuando me veían esas entrevistas es que yo durante el día y trabajé cinco, seis años en eso, yo tuve que aprender a ser handyman, como le llaman acá. Yo recuerdo que la primera gran, el primer gran trauma, pero para mí fue una bendición, un regalo de Dios lo que me tocó hacer, fue limpiar una nevera que había dejado una señora un mes antes sin servicio eléctrico, llena de comida, y la comida se convirtió en una gusanera que eran millones de gusanos. Yo tengo ya casi diez años y todavía puedo oler esos gusanos conmigo. Es decir, yo pasé muchos años mientras tenía mi programa América es Noticia, yo llegaba a casa, me bañaba, de vez en cuando lloraba por dolores, por golpes, porque me electrocuté, porque lo que fuera, me arreglaba y me montaba y prendía mi cámara como lo haces tú todos los días, Sergio. Lo único que en mi caso era a las seis de la tarde. Cinco años de programa, mil veintidós emisiones, y en paralelo una vida de mucho sacrificio para un fe en algo que a mi modo de ver es una peregrinación, porque uno peregrina cuando es inmigrante, y más cuando uno tiene fe en Dios, como en mi caso y como en tu caso, Sergio. Sin saber a dónde iría, yo dije, bueno, yo espero algún día poder ejercer mi profesión y por eso voy a sacrificarme, voy a mantener mi programa, pero en paralelo yo necesito vivir y alimentar a mis dos hijas. Y te puedo decir, me quemé las manos, yo tuve cualquier cantidad de contusión, eso fue una cosa increíble. Cuento corto, pasaron bueno, pues siete, ocho, ocho años por decir algo, para que finalmente pudiera entrar a trabajar en mi campo. Y sí, gracias a Dios me ha bendecido con este trabajo, pero no ha sido fácil, es lo que dice Sergio, y no todo el mundo, y es lo que yo he visto, tiene la capacidad de aguantar años, años haciéndolo. No, y que definitivamente sí, no es sencillo, quizás de mí tú venías de un área totalmente distinta, en el caso nuestro yo he contado también varias veces mi experiencia como migrante, y yo sabía que también yo venía con una experiencia muy amplia en los medios de comunicación en Venezuela, así reconocido en televisión, radio, etcétera, muchos años, y tú crees que efectivamente aquí puedes también optar por ello. Ojo, gracias a Dios pude hacerlo, no la misma, no con la misma relevancia que la tuve en Venezuela, pero pude hacerlo, pude comprobarlo, pero lo que quiero decirte es que hay algo que definitivamente tú dices, aquí nadie te está esperando, a mí nadie me estaba esperando, o sea, yo llegué, toqué puertas en varias partes y recuerdo en varias conversaciones que me decían, oye, qué buen currículo, qué grande, qué chévere, qué bueno, etcétera, pero es que no hay, no hay, y efectivamente no, o sea, nadie me está esperando aquí con los brazos, bienvenido Sergio, gracias por venir, estábamos esperando que tú vinieras para que le dieras, qué sé yo, seas el presentador de nuestro noticiario especial o principal, no, no es verdad, y por eso es que todos tenemos que comenzar otra vez y volver a caminar y entender el proceso, porque mucha gente, que ese es el punto, Vladimir, pues mucha gente piensa que claro, llega a Estados Unidos y, ay ya, se me resolvió el problema, y no, bien, no hay problemas, bien, ojo, claro, puede ser que quizás se te abra un camino y, y, y ojalá así sea, pero, sí, con, 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 con la migración y lo han vivido todos los que están seguramente por aquí, en cada uno de esos países en los que han migrado, pues también comienzan nuevos, nuevos, nuevos inconvenientes, nuevos problemas, entender el país, comprender el sistema, saber qué es lo que tienes que hacer, cómo vivir en ese país, cómo lidiar con tus, con la gente que te rodea, en fin, no, no es nada sencillo. No es sencillo y, y qué bueno que uno coloque esto en perspectiva, porque, tampoco quiere decir que, otra vez, estamos hablando desde la, desde lo más difícil a cómo vas avanzando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho contigo que estás conectado, es decir, si uno es bueno y uno tiene la capacidad de, de, de cambiar y de adaptarse a la realidad, vas a poder llegar a donde quieres llegar. Yo, lo que siempre le he recomendado a mis amigos que han venido para acá es no, no se rindan. Y fíjate que hay, creo que, bueno, un amigo en común, Pedro Guerrero, de RCTV, y por supuesto, sé que tú lo conoces, que lo aprecias, él es un gran amigo. y con, con Pedro, Pedro hoy en día es uno de los anclas más importantes de Dallas, en Telemundo. Y con Pedro, cuando él llegó a Estados Unidos, él estaba súper mal, porque, y lo digo públicamente, porque además, fue un programa conmigo que él me lo dijo, ¿no? Porque él no se veía, no tocaba las puertas y no entraba, y yo le decía a él, y se lo digo a todos aquellos que quieren venir o quieren salir de su país o quieren quedarse. Cuando uno está en momentos de crisis, y esto es un aprendizaje que a mí me marcó la vida, uno tiene que pensar, hacer las cosas como te las recomiendo un salvavidas en frente del océano. ¿Qué pasa cuando está, cuando hay una resaca muy fuerte en el mar? Tú estás nadando, tú estás nadando, estés en el Darién, estés en Chile, estés en Miami, estés donde sea, y nadas, y tú sientes que no puedes llegar a la orilla, y tú sientes que te vas a ahogar, y sientes que te vas a morir, y te desesperas. Yo entiendo que te desesperas. ¿Qué es lo que recomienda un salvavidas? No luches contra la marea, déjate ir, y cuando llegues hasta un punto seguro, cruza o a la izquierda o a la derecha, y ahora sin nada, de manera segura, hasta la orilla. A mi modo de ver, la vida en general, no hay cosa más, no hay metáfora más aplicable, a mi modo de ver, con la vida, que la del nadador y el mar. Si tú ves que no te están saliendo las cosas, no quiere decir que no vas a llegar a la orilla, pero a veces, como aquel que se desespera, pero es que necesito un sponsor, que alguien ya va, echa para atrás un poco, entiende el contexto en el que estás, busca los lados, y luego seguramente va a ser mucho más fácil para llegar. Por lo menos, eso me tocó a mí, desde que yo soy adolescente lo aplico, y gracias a Dios, muchas de esas veces me ha funcionado. Entonces, esa es mi recomendación para todos los que estamos en esta vida. Hasta que uno se muere, yo le digo a mi esposa, que uno pasa toda la vida buscando algo, y nunca vas a completar todo, porque la vida se trata de eso, de buscar algo. Entonces, mientras tú busques ese algo, lo peor que puedes hacer es desesperarte, porque si te desesperas, pierdes, siempre, esto lo dice cualquiera. Piensa en la resaca, en la metáfora, déjate llevar un poco, tú crees que vas a estar retrasándote. Cuando yo andaba limpiando esa nevera llena de gusanos, cuando me quemé las manos con aceite frío de un aire acondicionado, que todavía tengo la fotografía de la quemada en esta mano, que ya gracias a Dios no quedó nada, yo pensé muchas veces que me estaba ahogando, pero entendí, entendí que estaba retrocediendo, pero entendí que tenía que darle tiempo al tiempo, tener fe y trabajar y tener constancia y resistencia para luego buscar el camino para llegar hasta donde he llegado y todavía falta por seguir caminando hasta que Dios así lo quiera. Entonces, esa es mi recomendación para absolutamente todos ustedes. gracias, gracias por estas bonitas palabras y por todo esto que hemos conversado en la mañana de hoy. Bueno, pasamos de un análisis político a nuestras experiencias personales, sobre todo la de Vladimir. La verdad que no sabía de esa parte tuya de la historia, una parte, sí, no toda, pero increíble, increíble. Sí, bueno, forma parte de estas historias de migrantes. Así es. Gracias Vladimir, como siempre, gracias por permitirme conversar contigo y por supuesto lo que espero nuevamente el próximo martes. Ayer hablábamos, bueno, yo hablé, le dije a Vladimir, no conversamos, pero Vladimir me decía tranquilo que está todo, ya está eso más que agendado. Un fuerte abrazo. Otro para ti, que Dios me lo bendiga. Feliz día. Amén, amén, hermano, gracias.